Varias instituciones se realizaron este viernes un acto patriótico que concluyó con una ofrenda floral con motivo al 53 aniversario de la caída en combate del mentor de la revolución constitucionalista del 1965, Coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez. Hoy la ADP, el Club Gregorio Luperón y la Fundación Duarte estamos conmemorando el 53 aniversario de la caída en combate del Coronel Líder de la Gesta de Abril del Movimiento Constitucionalista que intentó retornar el gobierno del profesor Juan Bosa al poder, Rafael Tomás Fernández Domínguez, Leilio Caposo, José Miguel Román, Euclides Morillo y otros combatientes que murieron en el intento de la toma del Palacio Nacional como símbolo del poder que intentaron los militares y el pueblo constitucionalista en contra del triunfo de aquel gobierno nefasto de Antonio Inver Barrera. Hoy nuestras organizaciones refrescan la memoria histórica, rendimos honor a un ser humano especial y hoy se conmemora el Día del Soldado Democrático, Día de los Soldados que aman la patria, que quieren un país mejor, que tienen vergüenza y que tienen ánimo y que anhelan un mundo fabuloso, un mundo de paz y tranquilidad. Este acto se desarrolló en el parquecito del proyecto habitacional de Los Rieles en esta ciudad de San Francisco de Macorís. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.